¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Pensaron que me había olvidado de todos ustedes? Pues no, el pinche chango está de regreso, papus. Pues ahora nada más venimos presentándoles algo que anda de moda, que son los peyotes para subir lo que es el RP y les vamos a enseñar en dos partes en el mismo video, no se van a dar cuenta mucho del corte, de cómo hacer lo que es la actividad. Esto se tiene que hacer entre dos personas, ustedes y un amigo, en este caso el amigo es el que no va a subir de RP, entonces primero les voy a explicar lo que es la primera parte para el que les va a ayudar a subir de RP. Lo primero que tenemos que hacer es irnos al menú de Start, KT Online, Actividades, por Actividad, creada por Rockstar. Yo agarro lo que es las misiones y el trabajo de Titanes. Ok, entramos a lo que es la actividad y la podemos dejar encerrada para que no se una más nadie. Aquí mi compa Iki nos va a ayudar para demostrarles qué es lo que tiene que hacer hasta esta parte. Y ahorita les voy a enseñar, o más bien les voy a ir explicando paso a paso qué es lo que tenemos que hacer. Ahí se está uniendo. Alcanzamos a ver su nivel y se va a salir. Ahorita les explicamos la segunda parte. Y lo que es cómo subir de RP. Aquí nos vamos a acercar a lo que es el peyote hasta donde nos sale este letrero que dice presión a la derecha para comer el peyote. Vamos a checar lo que es mi nivel. Falta una barra y media para hacer 104. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a menú de Start. Vamos a amigos. Nos vamos con el amigo que tenemos en la actividad. Y vamos a darle en unirse a la partida. Una vez cruz de esta alerta, vamos a darle clic hacia la derecha. Y contamos. Uno, dos, tres. Y aceptamos. Una vez que acepten, no alcanza a comerse el peyote. Nos va a subir a la nube. Y en ocasiones se cambia de colores. En ocasiones no cambia el color. Esto es para que no se asusten. Aquí ya se cambió el color. Se fijaron, se ve así como medio bugeado. Salimos de la actividad. Vamos a regresar. Ahí nos está subiendo el RP. Se alcanzaron a apreciar. Y nos va a aparecer el peyote nuevamente. Y esto pues nada más es cuestión de repetirlo, de repetirlo. Hasta que lleguen al nivel que quieran. ¿Dónde está aquí el peyote? Acá está nuevamente. ¿Vieron? Vamos a hacerlo otra vez. Para que vean que esto es un porcento real. Ya soy nivel 104. Con una fracción de la primera barra. Vamos otra vez nuevamente a amigos. Nos vamos a unir nuevamente con el amigo que tenemos en la actividad. Unirse a la partida. Vamos a darle flecha a la derecha. Uno, dos, tres segundos. Aceptamos. Y nos vuelve a cargar. Y eso es cuestión de estarlo repitiendo. Si es algo muy tedioso. Pero pues es para los niveles bajos. Pues van a subir muy muy rápido. Esto no tiene nada de ciencia. Es cuestión de que le den al timing. Y eso sería todo. Recuerden suscribirse al canal. Compartir, darle like. Y si me quieren agregar ahí. Pues ya saben. En Xbox One. Es algo como Naion 21. Nos encuentran en Facebook. También en el grupo de Naion Man. De ahí tenemos el grupo de Whatsapp. Entonces ya saben chavos. Ahí andamos. Y espero esto les sirva para que suban. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Chao.